Orale Simón 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 Porque estás ladrando, ni siquiera he avanzado. Esto me cae mal, por eso te lo canto. No quiero que digas, yo odio ese vato. Yo quiero escuchar, y ustedes lo contrario. Yo vengo del pueblo, marcado es mi barrio. Conóceme primero, no me andes criticando. Vengo dando la gracia al señor más grande. ¿Crees que digo que no? Cuando sé que todo se expande. Me vale ver gaviotas paseando por mi terreno. Porque me sigue tu novia, tú dices que soy bajero. Mando un saludo donde están todos los muertos. Mírame primero, lo que yo te digo es cierto. Adiós, se le reza por la buena. Solo no te piques en la vida ajena. Ja, ja, es mi ruflago. Oye, escúchalo bien. Ponle play, pa' que veas lo que digo. Órale, Simón, me le poniendo play. Cáele pa' que veas lo que digo y lo que hay. Porque no soportas verme tú rapeando. Te vas alejando por la envidia que has tirado. Órale, Simón, me le poniendo play. Cáele pa' que veas lo que digo y lo que hay. Porque no soportas verme tú rapeando. Te vas alejando por la envidia que has tirado. Vole, 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 play, play. Vole, 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 play, play.